Déjate caer en mis brazos Nada podrá apartarte de mí Estarás durmiendo en mi recasón Estarás por siempre junto a mí Déjate caer en mis brazos Nada podrá apartarte de mí Nada podrá apartarte de mí Estarás durmiendo en mi recasón Estarás por siempre junto a mí He visto tu dolor He visto tu aflicción Lágrimas hay en tu corazón Llora tu alma He visto tu dolor He visto tu aflicción Lágrimas hay en tu corazón Y llora tu alma No te permitas caer No te dejes vencer Solo confía en mí Solo confía en mí Déjate caer en mis brazos Nada podrá apartarte de mí Estarás durmiendo en mi recasón Estarás por siempre junto a mí Déjate caer en mi recasón Nada podrá apartarte de mí Nada podrá apartarte de mí Estarás durmiendo en mi recasón Estarás durmiendo en mi recasón No te permitas caer en mi recasón Déjate caer en mis brazos Déjate caer en mis brazos No podré hacerte nada No, 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 no podrá Si estás junto a mí, solo confía en mí Déjate caer en mis brazos, nada más apartaste de mí Me estarás durmiendo en mi regazo Si tú confías, estarás por siempre junto a mí Solo confía en mí, déjate caer Déjate caer, nada más apartaste de mí Yo nunca te lo juro, estarás durmiendo en mi regazo Estarás por siempre junto a mí Déjate caer en mis brazos Gracias por ver el video Gracias por ver el video